De niño, José Hernández, hijo de un inmigrante, vio el primer hombre llegar a la Luna y soñó con ser astronauta. ¿Imposible? Tal vez. Pero un día, mientras trabajaba en el campo, José escuchó una entrevista en la radio que cambió su vida. Era el primer astronauta hispano de la NASA, Franklin Chang Díaz, hablando de su viaje espacial. José pensó, si Franklin lo logró, él también podría. En el 2009, el astronauta José Hernández hizo su primer vuelo en el espacio, transformando su sueño en una realidad. ¿Cuál es tu sueño? Gracias.